para los infernales chicos es en donde se va a desarrollar el primer enfrentamiento a los nombres cambiados pero lo arreglamos de forma inmediata recuerden que la final es a mejor de 5 así que tenemos partidas para rato el día de hoy va a haber bastante enfrentamiento no interese por todos los follow que vienen llegando lo que pasa es que tú eres de eeuu y en materino empezaron a hacer que básicamente la gente de eeuu tenía acceso a doble misión porque tenía acceso a las misiones de eeuu y a los de afuera entonces hicieron que los partners de latinoamérica tuvieran acceso a las misiones de latinoamérica y los de norteamérica las misiones de norteamérica que son bastante mejores igual pero se separaron en ese aspecto y en dentro de los torneos ya no se pueden tener las dos misiones es medio complicado creo que tampoco hay misiones de norteamérica o no me aparecen probablemente a lo mejor no aparecen ver si las puede agregar si el primer descarte a taikus bala directamente y un lucio que se nos fue taikus y bala están bastante bastante potente hemos estado casteando para los que han pasado al stream lo que es la giro csl de eeuu entonces estamos bastante atentos a lo que el meta de na actualmente y qué es lo que está ocurriendo allá han ocurrido la verdad que factores interesantes dentro de na y hay ciertos personajes que está muy seleccionados obviamente va la taikus dentro de ellos sucov lucio dentro de ellos yriel dentro de ellos en uter obviamente una tendencia me extraña por parte de un equipo al doble soporte pero era por un equipo nomás que llegó al leer bastante adelante walter y es por elecciones también cargadas leyes está fuerte el personaje y vamos a ver si lo vamos a ver ahora por latinoamérica como está el meta de acá que obviamente variando variando en europa totalmente diferente lógico al furion también de hecho de una selección muy 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 tomada y vive y de la marca marca lo que van a tomar y tenemos a la sol y blaze como lo veníamos seleccionando haciendo el trabajo de solo laner eliminaron ya taikus de la ecuación porque es un héroe que daña por porcentaje de salud por lo mismo porque hay un taikus hay un diablo perdón y hay un blaze que son dos o más todontes de salud yo creo que sacar un leoric de la ecuación no es una mala idea vamos a ver qué es lo que va a ser piqueo más cuatro con este descarte a ver qué son globales debería haber escala voy a revisar están actualizadas la mayoría de las misiones dentro de mascherino para que puedan hacerlas chicos y puedan apoyar sin ningún problema hay una dna que debería mostrar mi estimado el resto no son obviamente para latinoamérica malta el como solo leine la ausencia de de daño por porcentaje de salud me parece un buen pique no lo había visto hace rato ya hemos estado alejados de malta el tenemos a mayef y hanzo para cerrar la compo me gusta como cierra la composición con esta mayef y hanzo lo que está viendo bastante por norteamérica es esa tendencia más que el doble soporte a una línea frontal potente y un solo solo carry podría ser bala y podría ser hanzo puede ser gul dan diferentes magos incluso cromi taikus en algunos casos medio extremo obviamente que hay personajes más fuertes que otro pala está pero bien 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 arriba y van a cerrar con el nubarak me gusta el nubarak a top tier también las jugadas que se pueden hacer durante lo que es su heroica del cocoon con muchas he visto yo creo que con tales partidas las peleas de ellos empiezan a ganar eventualmente por esa heroica por una buena conexión de pelea de nubarak y honestamente lo veo como un personaje peligroso me gusta ese cierre de composición van a tener además bastante daño grey main obviamente que salta con bala para lo que blaze y diablo me gustaría escuchar opiniones del chat para el segundo la segunda partida vamos a tener apuesta ya ya como comenzó este juego no lo quiero hacer porque no no tendría sentido recuerden todos los presentes por favor dirigirse de amacherino marquer te espero ahí el buen toro por favor y el one de mi gente que haya pasado de hecho así que muchas gracias chris saludos el maestro en el chat también saludos pero disfruten las partidas del día de hoy vamos a tener un muy buen p5 la otra semana se reanuda lo que es hero's heart 16 y 17 son las finales del leer bueno igual vamos a estar anunciando con un flyer anteriormente que composición le gusta más quien creen que tiene ventaja referente a lo que están viendo ahora me gustaría escuchar su opinión en el chat una vez que ya comencemos con la partida y las pueda leer del lado izquierdo vamos a presentar a los jugadores del color azul yuyuki, de gunnar, roxy, piqueu y sortesame el equipo de piqueu más 4 directo es del loser bracket desde brasil a tratar de quedarse con la corona lado derecho tenemos a rock bling, sleepy bear, dodge blue, the blank y champ of heart el equipo del norte los reyes del norte de hecho pasaron sin perder casi ninguno juego podía decir sin ninguno pero no estoy seguro durante todo el bracket ¿será que se quedan con el torneo? lo están buscando obviamente lo están buscando tuvimos 8 equipos inscritos perfecto de hecho el número fue personalmente un número que me me gustó mucho por el hecho de que de que se cerró perfecto el bracket ahí y el nivel de los equipos que estuvieron inscritos tremendo comienza una pequeña pelea de equipo querían hacer una emboscada blaze se va hacia el carril superior absorbe experiencia ya lo que es este personaje recuerden que se hizo un pequeño cambio a los orbes ya no se pierden tan rápido pero obviamente que se absorbe menos experiencia así que igual te vas atrasando un poco no conviene perder absolutamente nada hay que tener cuidado con el enganche que tienen con Arubarak y Malfurion hay un buen combo de daño ahí y al otro lado podríamos obviamente ver un objetivo de daño un focus de daño a lo que es Brightwing o lo que es Hanzo difícilmente van a matar a Mayef oye ahí a Malfurion lo tiraron contra la pared tremenda conexión Diablo si recibiendo una tonelada de daño lo dejan muy muy encerrado tiene que salir desde ahí llega a ayudarlo Brightwing también llega a Tamp of Horde desde arriba y Maltabel no había llegado todavía muy buena iniciación tremenda pelea no muere absolutamente nadie Maltabel persiguiendo a Blaze ojo aquí que está mal parado Maltabel lo está persiguiendo Blaze lo sigue persiguiendo Diablo si lo seguía persiguiendo Blaze se moría no creyó no tuvo fe le faltó fe un poquito de fe a ese hombre era un hit y caía con buen enganche de parte de Diablo una buena emboscada siempre hay que tener fe siempre hay que tener fe en tu equipo porque el no tener fe no es que uno no rega nada en esa posición por así decirlo es que lo estoy criticando sino que se lo digo como 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 los hijos de Play siempre tengan un poquito de fe a estar en posición de poder hacer algo porque después al final no pierden nada es bueno es bueno tirarse para adelante en el peor caso uno identifica saben que en verdad no es posible que llegue para atrás pero si hay una posibilidad siempre hay que eliminarse la actualidad que importante mercenarios tomados por ambos equipos ojo que acá se quedan con los mercenarios del carril inferior Malfurion ya terminando junto su equipo estos y por el otro lado comienza FKC hay un medio nivel debería de ventaja para el equipo de Brasil para el equipo de Piqueu curioso este medio nivel se da por mejoras rotaciones obviamente por la absorción de los mercenarios de abajo de Blanc si tiene el global que eso igual va a afectar en que se puedan recuperar creo yo sin un problema tan grave Blaze por mientras limpiando arriba empieza ya la recolección de estos esqueletos en la mayoría de los equipos norteamericanos veíamos una estrategia de olvidar precisamente este castigador y ir a presionar lo que podría ser una línea es exactamente lo que está haciendo acá FKC ir a presionar el carril inferior forzando que tenga que retroceder el equipo real el equipo de Piqueu de todas formas se va a quedar con este castigador pero el primer castigador nunca hace mucho cuidado con Malfurion cuidado con Anubarak son tres son jugadores en contra de ese Blaze lo atrapan le empiezan a conectar bastante daño a Champ llega Brightwing lo dejan encerrado a ambos Brightwing en muy mala posición hay que tener cuidado con él llega Anubarak los tunea de nuevo le conecta ya dos veces y va a caer por tratar de ayudarlo lamentablemente también cae Blaze fue un enganche que creo que debería haber abandonado ahí de Blanc me parece bien que haya tratado de ayudar a su lado a su oleado pero termina cayendo agarrada Anubarak pero un Rocksys al tiro reaccionando nos vemos ojo con la emboscada que arriba oye van por Rockwing están peleando se los sacas a sacar de encima llega de Blanc revive sin ningún problema Blaze que viene llegando por acá abajo continúa la ventaja de FKC en cuanto a nivel agresivo perdón pique más 4 en cuanto a nivel agresivo en su jugada sin duda ha tratado de tomar cada oportunidad ventaja que creen que pase después del nivel 10 van a alcanzar a responder esto aunque sea bordele hay un minuto de ley verdad un poco más dos minutos y medio van a sacar a los mercenarios de abajo agresivos FKC atento acá que piqueo más 4 está que tiene nivel 10 que podría ir a invadir sin ningún problema tenemos minuto 30 para los de arriba toma los mercenarios acá absorbe un poquito más de experiencia tenemos nivel 10 atento con los talentos vemos capullo obviamente lo veníamos mencionando el poder que tiene Nubarak para iniciar está bien que retrocedan precisamente eso es lo que tienen que hacer no alcanzarlo no arriesgarlo de Blank le pueden caer lo van a quizás querer reventar Rockling no se va a mostrar ahí está bien podría caer en un segundo si es que le llegan a iniciar Malfurion se encuentra en medio lo ven Braewyn ya tiene heroica estamos todos con heroica Diablo tiene su aturdimiento para espacios cerrados me parece muy muy bien va a tenerle capullo a Diablo se lo van a tratar de llevar se lo van a tratar de llevar le sacaron una forrada de daño pero fue precisamente por la bala gastada de Greymane esta es la trampa y van a quedarse con los mercenarios presionando el carril del medio es útil porque sale a carril obviamente ahora quedan 9 segundos para sus mercenarios del carril superior que los va a comenzar Blaze pero se ha arriesgado es mejor que vayan todos juntos pasen por por los mercenarios del carril superior obviamente que los pueden invadir no atentos a que querían atrapar a sorte gasta creo que a Dachlu no lo agarran y acá se pone arriesgado porque ese intento de de gankear ese intento de matar los atrasa no creo que tenga que tenga tiempo de hacer lo que son el Jara ahora tienen que ir por la pelea está Jungrata abajo había hecho una ventana en donde tenían un jugador más era una buena idea entrar e ir de cabeza ahí van por Roxy lo tiran contra la pared están haciendo bastante daño buen desenganche y contra enganche de Malfurion atento con ese Malta él está recibiendo daño Malta de la actividad Zorobica y ojo que va con una que no nos las esperábamos empiezan a repartir daño por todos lados el equipo de FKC en algunos problemas Rockling bajo en salud se encuentra sanado por The Blanc pero está que cae ahí ya termina cayendo lamentablemente Diablo Sleepyver siendo perseguido por Swordstame no lo deja tranquilo sin un rato oh Dios mío como le pegó lo sigue persiguiendo Malta él se termina quedando con la vía de Blaze L Carril superior y piqueo más 4 ojo con el daño ojo con la TF que estuvo potente y hoy lea ese capullo del poder Malta él además con una heroica no esperada de sus almas torturadas se vuelve demasiado tanque y obviamente que empieza a repartir daño por todos lados cuando hay un Diablo cuando hay un Blaze cuando hay tanto daño físico controlan bien se enganchan en contra a Roxy pero no veo el daño no veo la exclusividad lamentablemente ya se enganchan bien uh entra Blaze pero será buena idea bueno está está el Keep igual no es para mayores ya van a tener nivel 3 ese atento que los mercenarios de acá abajo debería venir a hacer los piqueo está allá posicionándose Blaze se encuentra en el encargo superior así que lo puede hacer piqueo gratis no saben dónde está Maltael ellos y presumiblemente esté con ellos no es una decisión buena arriesgarse cuando sabes que te puede salir perdiendo y te van a sacar 14 perdón 15 13 casi 16 Blaze tiene que hacer precisamente eso aprovechar de absorber experiencia arriba rápido problemas que se van a quedar con el clip del carril inferior y se van yendo las oportunidades de generar enganches parejos nivel eso obviamente también va ocurriendo y es un factor de o la larga y me recupero el nivel pero se me van de nivel o genero como estos espacios porque son oportunidades que se van dando en donde puedes enganchar ahora sí puedes enganchar ahora no puedes enganchar ahora sí ahora no y ahora es cuando tienen que enganchar precisamente con un tremenda tremenda combinación de habilidades terminan reventando lamentablemente a Diablo se recupera bien el equipo de Piqueo más 4 va a caer también Datulu después de esa conexión de Diablo descanso de todo el Wombo Combo lamentablemente no cayó nadie faltó un poquitico de daño el Wombo Combo estuvo ahí pero faltó daño 4 miembros asesinados por Piqueo más 4 bien que tomarlo me pareció bien me pareció un buen enganche lo contra restó perfecto Piqueo eso fue lo que pasó el capullo de vuelta la heroica de Malfurion hizo un trabajo de 9-10 ahí y bueno Maltael no vamos a olvidar a Maltael nos vamos a ir un poquito a las estadísticas y Maltael va con 20k de daño no es menor va con más daño que Yunrat y lleva más daño recibido que Anubarak o sea que le han pegado más y probablemente se ha sanado un montón mercenarios es lo que tienen que hacer recuerden hacer las misiones de Macherino si alguien en el chat por favor hace el favor de invocar el comando se agradece Dutch Blue por el carril superior va a limpiar netamente hay que deshacerse estos mercenarios rápido y no hay mucho que hacer no tiene no tiene mucho que hacer acá o sea hay 15-17 lamentablemente John Cena sí es el castigador de carácter arcano el que pega más fuerte bueno emboscada en el carril superior perfecto revienta la malta a él es como tienen que hacerlo es lo que tienen que hacer precisamente para recuperarse ahora vaquear dejar a Sleepyver quizá limpiando el carril superior no Sleepyver acasa retroceder perdona de Blank absorbiendo esta experiencia con eso van a recuperar 16 y ahora pueden tratar de tomar el juego con las riendas quizá nivel 16 es lo que necesitaban para aumentar un poquito más el daño Blaze la verdad que lo aumenta con su mejora de nuevo de la carga así que la va a tomar no va a pedir corazón de fuerza destructiva para tanquear aún más parece bien arranca Nubarak ahí por abajo tiene que estirar por el carril inferior y ojo que esto está dañado aunque no tengan a Maltael por algunos segundos va a reventar esto no hay como defender este fuerte va a caer yo creo puede tratar de entrar Blaze y pueden ignorar al castigador y conectar de una ignorando obviamente presionando el hecho que no está Maltael y hacen precisamente esto está casi muerto Rocklin recibe muchísimo daño llega ya de Blank llega Brightwing tienen un 4 contra 5 pero lamentablemente está cayendo el equipo de FKC asesinaron a Diablo llega Yuyubo Kid re enojado Maltael se queda con uno se queda con otro más Kramer asesina a Yableiz pero fue Maltael quien hizo la maravilla y 3 asesinados esto podría ser partida va a caer el núcleo de FKC Miquillo más 4 se queda con el primer juego 1 a 0 chicos bien jugado de parte de Piqueo más 4 muy muy bien jugado analicemos un poco las estadísticas nos vamos a campos de batalla de la eternidad el mapa más rudo de todos me gusta mucho este mapa creo que uno de los mejores dentro de Heroes of the Storm sin duda vamos a ver si alcanzamos a hacer la predicción la apuesta lista ahí chicos y comenzamos con un descarta Diablo lo descartan ellos lo seleccionaron lo descartan la partida pasada parece bien bala cebada bala la vimos durante todo el torneo y una tasa de victoria suficiente mental alta para merecer un descarte parece excelente Lucio también se va está muy bueno como soporte Lucio ¿cierto? ¿qué opinan ustedes? pero ese merece el descarte y Stuka por el otro lado mira primera selección va directamente a Junrat se lo quitan esta vez no se lo dejan al equipo de Piqueo más 4 Piqueo más 4 se viene fuerte ahora estamos en un mapa diferente en un mapa donde no se necesita tanto daño espaciado tanto AOE necesita un daño más centrado un daño de single target veamos veamos lo que se van por quizá la frontlane y otra selección y van por Limink y Garrosh me gusta me gusta esta doble selección específicamente para la Limink y el Garrosh se puede adelante Garrosh sigue siendo tremendo durante todo el meta de Heroes of the Stone ha estado presente por la utilidad que tiene de pegar plays es algo que siempre lo va a tener obviamente presente y que funciona en muchas compas funciona tiene nootter para atrás aturdimiento de looter lo agarramos a masazos por ejemplo y se fue ahora tenemos a Limink también que va a estar haciendo daño y precisamente a Nubarak junto a Malfurion a Nubarak suena perfecto contra Garrosh porque se puede escapar de cualquier intento de agarre de Garrosh y además puede meter ese capullo por otro lado Garrosh no se está usando con provocar en Norteamérica vamos a ver si en esta partida se da este mismo caso con la otra heroica estoy haciendo más daño Grey Mane directo al Cocoroco ahí vamos a juntar paso al próximo torneo vamos a tener que hacer un stream largo de una buena cantidad de horas jugando liga para motivar a gente a canjear el podio cuando canjeemos los 50 ya van a tener ahí al tiro los 25 dólares quizás podemos pedir más no se interesante vamos a seguir con el mismo formato de liga me gustó avanzó un poquito lento netamente porque tenemos problemas buscando algunas fechas pero el formato funcionó muy bien Reynor y Braewyn Braewyn me parece bien y Silvana junto a Hogan mira Hogan actualmente mejor solo länder del juego diría yo alguien más lo quiere corroborar vamos a ver con que cierra la composición piqueo más 4 Samuro 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 para Yuyugo Kid Samuro lo encuentra un poco extraño si o si es una molestia como personaje me gusta el pick creo que está bueno veamos cómo se desarrolla cuál de las dos composiciones le cuesta más es el chat lo escucho y lo leo Samuro complica a Nubarak sin duda no sé si a toda la otra compo hay harto daño en área Silvana Yunrat Hogger Silvana más que nada es una complicación está buena la compo de FKC más tradicional por el otro lado Samuro va a molestar de la izquierda chicos de color azul tenemos a Gunnar Yuyugo Kid Roxy Piqueo y Sordsame el equipo de Piqueo más 4 lado derecho de color rojo Samuro Rockbling Devlang Sleepy Bear y Dutch Blue el equipo de FKC se enfrentarán ahora en campos de batalla de la eternidad mapa favorito dentro de giros van a tratar de gankear Samuro al tiro ojo que lo atrapan no 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 si lo atraparon uff se lo va a arrancar estaba un poquito atento al al gang lo lograron atrapar pero creo que no creyeron que era el directamente pensaron que era otro y no lo logran confirmar tan rápido Hogger se lo hace arriba pero está todavía Garrosh está Reynor está Living pequeña rotación ahí vuelve Samuro se queda enfrentando se pillan con con Piqueo está Roxy por el otro lado atento ahí que lo va a agarrar y lo va a mandar para atrás llega también Sord lo tienen encerradísimo a Rockblain cuidado Rockblain va a caer no tiene mucho que hacer llega hasta muro por arriba está muy mal posicionado está demasiado delante está arriesgado quería agarrarlo rotando cuando rotaron de arriba se terminan quedando sin tanque este voy a posicionar un poquito atrás porque si lo hacen perfecto si lo hacen bien se van a poder quedar con estos mercenarios deberían poder hacerlo recién ven a Nubarak no tienen un tanque que es un factor trascendental y quizás no fuera Nubarak pero otro personaje no lo pudieran hacer no dejan pasar la oportunidad de mercenarios van a buscar quizás una posibilidad de emboscada ahí están ahí se da Rockblain de cuenta que no lo están haciendo ojo agarría se lo lleva a Samuro o sea perdón Hogger Samuro Hogger lo hace a una velocidad pero ni te cuento por lo mismo ni se da cuenta Samuro que se lo sacan de encima no hay un daion del trascendental por ninguna de las dos partes hay piqueos recibe bastante si Roxy recién con una carga de la misión Uy tira ya se muere contra la pared llega Brightwing pero llega Silvana está más que atento por mucho que sea un dos contra uno momentáneamente va a llegar Silvana lo va a hacer un dos contra dos lo deja complicados tienen que hacer los mercenarios ahí está mi Q aunque está haciendo ya el otro equipo de FKC excelente roban los mercenarios de abajo primero llegan en superioridad numérica Brightwing recién con Liming están terminando los mercenarios de acá y no van a poder parar esto lo que sí obviamente se atrasan un poquito pero por mientras está Silvana y Silvana es rápida en limpiar mercenarios olvidan de esto a lo que es los Hards los dejan compitiendo con los del otro equipo por acá abajo y van directamente a la batalla de DPS a la batalla directa de hacerle daño al inmortal la van perdiendo porque están peleando ahí contra contra Roksis un poco y termina recibiendo bastante más daño tu inmortal recuerden que en la primera rotación el inmortal aparece del lado tuyo entonces meterle daño es más fácil en la primera rotación que en otras están atentos ahí van a ir por Roksis oh no oh lo interrumpió Hogger yo lo vi yo ahí lo vi comienza la pelea de aquí por Roksis recibiendo muchísimos años va a terminar cayendo de todas formas pero llega Zamuro por atrás y se pone la capa le empieza a pegar con todo oh se lo reventó a Junrat empieza a pegarle con todo al inmortal lo deja en la nada atento sorte a seguir pegándole se lo van a hallar no tienen como la verdad pueden tratar de sacar la mayor cantidad de kills creo que es lo único que pueden hacer por el otro lado le está pegando Sylvanas ahora pueden entrar de cabeza y ahí ya se termina el intento inmortal para Piqueo más 4 tienen un asesinato de ventaja y va a ir a presionar por arriba ojo con esto por mientras mercenarios siendo capturados por el equipo de FKC si lo ven de forma defensiva me parece una excelente decisión van a llegar a bajar al inmortal más rápido van a llegar a defender Roxy igual está recibiendo daño no va a ser mucho este inmortal es el primero logra conectar bien Roxy ahí sí oye el daño de mi tremendo completa la misión Roxy ya el inmortal que está que cae y abajo se encuentra Junrot ojo con esto no Jogger me parece una mala cal porque en cierto grado va a quedarse acá yo diría yo el equipo de Piqueo más 4 tienen casi reventado lo que es la fuente tener obviamente el otro equipo sin fuentes sin todas las torres sin nada de primera línea es maravilloso y el solo Lainer está bastante cómodo así que no hay para qué está la posibilidad además de pelear esto no sé si sea lo que quieren Jogger Jogger está tratando de veintear obviamente los ven ahí Roxy se tira de cabeza va a empezar a recibir daño tiene que tener cuidado llega Brightway los tira para atrás obtienen el objetivo preciso ahí Roxy pero puede que termine cayendo pero no no pasa nada sobrevive y termina cayendo Sylvanas ahora es Jogger quien se encuentra en problemas para el otro lado era Roxy para el otro lado recuerden chat va a ser la misión de Mascherino van a estar participando en futuros sorteos comando Mascherino en el chat oye Jogger después de eso va a caer en problemas esa pelota pasa por al lado la termina reventando Liming cae Jogger Rodblink también en problemas buen aturdimiento termina cayendo ya lo que es el Kip 10 contra 9 en nivel y en el peor momento posible para FKC y el mejor momento posible para Pique más 4 es el momento en donde aparece a los inmortales hay un objetivo y tiene una ventaja como 10 contra 9 y por mucho que quieras no puedes pelear a los inmortales no hay nada que hacer para frenar lo que si puedes hacer es irse a pegarle a lo contrario o absorber experiencia para tratar de subir a 10 lo más rápido posible y después defender o en el mejor de los casos defender la rotación mejor perder los casos porque si se pierde la rotación cae si se cae a la B es partida casi podrían tratar de defenderla lo van a hacer hay nivel 10 me parece bien no dejar esta rotación gratis no dejar objetivo gratis tenemos una ventaja en experiencia clara para pique más 4 tienen que mantener hasta tratar de llegar a 13 contra 12 si es que esto se alarga obviamente si es que el objetivo no sigue recibiendo daño se acerca ya ahí Rockling atento en cualquier momento le tratan de saltar a a sorte mira se avecina piqueo empieza a conectarle un poquito de daño y al inmortal lo tienen bastante dañado en un poco menos de un tercio van por Rockling empiezan a conectarle daño la pelota que le pasa por al lado no lo hubiese matado lo hubiese dejado así como un 20% oh imparable papá imparable nada que hacer no tienes como arrancarlo muy muy buen silencio por parte de ese Malfurion conecta entre medio los provoca ya todos Brightwing se va en uno de vida Rocksis termina siendo reventado lamentablemente se queda 100 tanques del equipo de piqueo y va a defender esto FKC y lo más probable es que no solo lo defienda se lo va a quedar presiona el carril inferior veamos como le dan estrategia defensiva a piqueo más 4 a todos los garros que vi en el torneo de norteamérica tenían la otra heroica no sé si la buffearon no recuerdo las notas del parte o hubo un pequeño Nerf a provocación oye Zamuro presionando con todo el carril superior estoy prendo con Silvana así Silvana llega a defender fuerte y Hogger oh no lo venía capturar hasta casi muerte de Hogger el daño que le metieron instantáneo pero no cae porque el fuerte no cae Zamuro lo está persiguiendo arriba identifican a Zamuro no va a caer Hogger pueden ir a invadir acá tiene nivel 3 en contra de 12 es una excelente idea de hecho fuerte inferior reventado fuerte superior también reventado se van a caer con estos mercenarios ya tenemos claro dónde va a aparecer el próximo objetivo deberían ir hacia arriba así va a estar yo un rato abajo son 5 pueden pelear en 5 contra 4 acá forzar sin mayor mayor problema perfecto este momento para pelear de hecho retrocede por lo mismo FKC lo identifica dice miren aquí no hubo una buena idea pelear están buscando emboscada FKM4 uff identificaron a Garroth ojo con Hogger no champ no qué pasó ahí champ está está super solo champ está ultra solo champ pero llegó el resto del equipo van a pelear se metió con provocar Rockling lo reventaron quedó en la nada uff quedó en la nada qué tremenda pelea Zamuro silenciado casi se nos va suerte también casi se nos va champ salió de ahí no murió nadie está en ese portazo follow que llegan llegando recuerden por favor que hay varias misiones gratuitas de Macherino que ay no tapa ahí si que no te salvas ya te cayó medio mundo ahora si que estás reventado te pillaron solo nuevamente se quería quedar con ese fuerte va por el objetivo ahora piqueo más 4 tiene 15 contra 14 un héroe más vivo un jugador más vivo le quedan 13 segundos a Hogger para que vuelva 10 no van a alcanzar a defender esto y se viene en una posición complicada porque independiente que es un inmortal de minuto 13 tiene jugo completo y samura presionar el otro lado y más importante que esos dos factores es el del 16 14 que se genera ahora es un talento más si que duciéndose fuerte este juego todavía le queda oportunidad de comeback yo iría a FK a Ceci si que levantan la mano marten energía en el chat si lo quieren inmortal presionando se va a quedar con esta puerta va posiblemente quedarse con el fuerte veamos que tanto año logra hacer en contra del inmortal bueno eso es lo otro que tampoco tiene un buen equipo pero no un tremendo tremendo equipo para defender pero de que hay daño en área hay daño en área Jumrat y Silvana hacen sus cosas ahí Hogger también pega fuerte una vez que logra entrar Zamuro presionando abajo se va a quedar con las puertas no va a hacer mayor el daño y el fuerte va a quedar debilitado pero va a quedar arriba sean tres hits se logra el inmortal en un tercio de vida un poco menos un cuarto 20% 25% aproximado y tenemos 20% y tenemos una situación interesante porque hay 16% 17% está acá arriba piqueo más 4% está abajo FKC rotando y eso significa que piqueo tiene una gran variedad de opciones que tomar por ejemplo grande la variedad de opciones pero hay diferentes enganches diferentes estrategias que puede buscar y puede decir si tratar de ir por este enganche si tratar de ir por esta estrategia puede esperar al próximo objetivo mientras absorbe la mayor cantidad de experiencia posible alrededor del mapa haciendo esto van a llegar a un 20 19 dentro de un futuro por ende empiezan con esta presión alrededor del mapa que me parece perfecta deberían ir a sacar su objetivo creo yo independiente que lo estén guardando para lo que la próxima rotación todo lo que los ayude a buscar más rápido este nivel 20 creo que es bienvenido Zamuro manda presionar ahí tiene que estar atento el equipo de piqueo Roxy lo alcanza a ver se van a robar esto eso les pasa por no serlo antes llega por atrás Zamuro y empieza a hacer un poco de daño los mercenarios del carril inferior del carril superior es importante pero yo diría que más importante parar este Zamuro que se está pasando por todo el carril inferior y si no lo paran bueno va a seguir presionando van a ver a pelearse fuerte a recibir algo de daño quieren iniciar en contra de Liming me parece el objetivo ideal Roxy si está recibiendo muchísimo daño se acaba de sacar a Hogger encima buen provocar que lanza para defender precisamente a lo que podría ser Braille y lo revientan a Roxy lo dejan sin absolutamente nada cae el fuerte por mientras Zamuro identifica rápido esto y dice mira mejor presiono porque también se van a llevar a Liming 12 asesinatos obtenidos tienen que ir a defender alguien tiene que ir a defender el núcleo porque Zamuro está vuelto loco Zamuro se quedará ahora con el otro fuerte de él va por el objetivo pero va a ir rotación no va a alcanzar carros a la rotación sí podrían tratar de bokear pero igual es arriesgado porque es un 4 contra 3 estuviera 4 contra 4 creo yo que es una situación más ideal les toca defender contra esto nomás mucho más que hacer Zamuro le trató de pegar un poquito para pegarle escudo nada más nada menos me parece bien se va a presionar arriba yu yu le puede pegar directamente al núcleo o sea que puede estar forzando a alguien a retroceder todo 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 el rato incluso a veces a 2 esta es la inmortal llega a agarrote rápido llega al resto el equipo rápido no se posiciona tan rápido FKC y me da la impresión de que no va a poder ser tan efectivo precisamente por esto porque está tratando de frenar hasta Muro está tratando de pegarle ahí continuamente buena entrada por parte de Hogger se quieren quedar con Garrosh no se si van a poder está recibiendo bastante daño pero alcanza a salir sin mayor inconveniente ahora tenemos nivel 20 contra 18 está bien parado Piqueo pero tiene que botar a este inmortal primero tiene que reventarlo atento con Zamuro le está pegando al núcleo no tiene respeto con nada este hombre está recibiendo daño si quiere renocear Sylvanas y ahí terminen de limpiar al lugar que lo quiere interceptar por lo ver Zamuro le sacó la copia encima van a caer con los mercenarios del carril superior y ahora es cuando pelean ahora es cuando deberían estar peleando no deberían ir al carril superior deberían haber ido directamente a enfrentarse en este 5 de 5 teniendo lo que es nivel 20 en contra de 19 es una pelea que no tienes que dejar pasar llegan con los mercenarios entonces independientemente que están haciendo daño el núcleo de Zamuro van a alcanzar a llegar a nivel 20 para la próxima pelea son muy pesadas las copias y ya con nivel 20 te empiezas a reventar todo no solo lo estructural en una pelea de equipo si te agarran no lo notas en un par de segundos te borra toda la vida están esperando algún tipo de emboscada me parece por ahí muy bien bien paciente obviamente que están en su objetivo en sus mercenarios que hay una rotación de inmortales es posible que esta sea la última ya estamos a minutos 19 del juego ambas estructuras bastante dañadas yo me atrevería a decir quien salga bien parado de esto puede ser el ganador atento 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 provocar está el fuerte el fuerte hizo un daño el fuerte hizo un daño notorio significativo cuidado que va a terminar cayendo también lo que es ese jugador cae mal furio son tres jugadores menos va a caer Dutch lo está persiguiendo y no va a haber próximo objetivo va a terminar cayendo el núcleo ahora de FKC Gunnar se va a quedar con la vida de Brightwing o va a ser Samuro cuál de los dos va a llegar primero a reclamar la vida de este jugador ahí termina cayendo Silvana hacer la nada y el núcleo que ya cae muy buen juego para el equipo de de Piqueo más cuatro una tremenda última pelea absolutamente nada que hacer la última pelea obtuvieron una oportunidad de atrapar a Novarak mal parado y lo reventaron en un segundo tremendo vamos a verificar ahora chicos las estadísticas 37.000 de daño para Liming bastante los talentos si obviamente los quieren ver están todos los barcanes muy molestos con Liming a cuando ocurren estos errores especialmente cuando son los últimos piques que habla bastante bien de los chicos de FKC ahí con el first play hacia Piqueo con el último error se le ha dejado al pick de Auriel y y bueno y además que en Latinoamérica también ocurre que los computadores explotan entonces muchas veces uno queda como oye no puedo seleccionar y en verdad no te voy a salir porque voy a matar todo el draft como de repente se queda pegado se laggea y se autopiquea ¿cuál pasa? y por lo menos me ha pasado en varias fútbol bueno nos vamos a la partida ya chicos comenzamos y en la izquierda nos ha Gunnar Juju Rockshit Piqueo y Sorte el equipo de Piqueo más 4 lado derecho de color rojo tenemos a Champ of Horror de Blank Rockblink Sleepy Bear y Dutch Blue el equipo de FKC los Reyes del Norte lograrán esta partida de Jardín del Terror dar vuelta las cosas o quedarán ante la dominancia de Piqueo más 4 no sé si está bien dicha la palabra no importa bueno ahí sí uy da chulo da chulo pero va a volver ahí ahí lo lo terminó rentando tenemos el primer asesinato y va para Piqueo más 4 atento con eso Piqueo más 4 luciendo sólido hasta ahora el último pick de Dejaka es importante juega con Samuro está recibiendo bastante años puedes arrancar es un Samuro dijo que tenemos dos globales tenemos un Brightwing y tenemos un Dejaka igual va a pasar mal el equipo de FKC con eso hay una cantidad de absorción de experiencia y una cantidad de globales bien 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 molestosa Presionando el carril inferior Van a resectear la estructura Y cuidado con el daño que pueden hacer acá Tienen que responder FKC con presión equivalente O tratar de Rushar hacia abajo para poder limpiar esto Lo más rápido posible Ahí ya llega Mephisto Dachlu va a poder limpiarlo sin ningún problema Llega el resto del equipo también Impresionando y limpiando el medio Arriba todavía quedan mercenarios No sé si los van a alcanzar a obtener O voy a ir de jaca precisamente a ellos Cuidado que está Majef también cerca Yo creo que los podrían obtener Y van a ver si es que están No, los están sacando Ahí ven a Acacia Irán a robar a estos mercenarios De carril superior Precisamente los va a hacer rápido acá Van directamente a lo que es la semilla El equipo de FKC Y Piqueo más 4 Dice, bueno Nosotros vamos a ignorar la semilla Y vamos a ir por estos objetivos Que Les estamos robando aquí en la cara Último segundo Lo alcanzan a tomar De forma perfecta Querían quedarse con la vía de Piqueo No van a poder Está Roxy al lado Llega a defender Está Roxy al lado ¿Estás listo para ello? Cuidado que se le acaba de caer alguien, vamos a tirar pausa Sí, pequeño jugador caído Pequeña paciencia chicos, no se puede jugar una serie sin tener una pausa, hasta Norteamérica pasa, así que es normal Un pequeño problema de conexión, cosas que ocurren, esperemos que esté todo bien y ya podamos volver a jugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Apenas podamos estar de vuelta chicos, renuevo la partida, un poquito de paciencia ¿Estamos ready? ¿Estamos listos? Y reanudamos lo que es la partida chicos De vuelta a la acción directa Pequeña pausa pero ya se reanúa todo lo que es la acción ¡No maria! ¿Cómo se te ocurre? ¡Se caen las conexiones! ¿Qué pasan? A todo nos ocurre Tengo una gana, Marker, de hacer un stream maratónico de Final Fantasy XIV para entender toda la historia No sé si alguno de mi me acompañaría Espera que está gratis Me... Me llama Cuida con Roxy, le están haciendo bastante daño Lo quieren reventar De blank, de blank, de blank, de blank, de blank Va a terminar cayendo Rocklin que se termina llevando también a Sylvanas por el otro lado El equipo haciendo un excelente trabajo Rocklin recibiendo muchísimo daño de parte de Piqueu El daño que puede hacer esa mayape es increíble Termina siendo reventado Dazlu Ahora en problemas Va a poder salir hombre segundo con su teleporta Y no, todavía no estaba Cae también Mefisco y pelea para FKC Objetivo en el carril inferior Veamos como termina saliendo esto ¡Vamos! 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 Que hacen eso Uff Robin residiendo Bastante años Cuidado Que Roxy Le está cargando Podría cargar En cualquier momento Se agarante No le ha chuntado a nadie Lamentablemente No golpea a nadie A Zamora Que aparece por arriba Golpeando a La pobre Silvanas Llega a Raidwin A perseguir también A Zamora Lo dejan Ahí poliformeado El pobre Está conectando Daño contra de Cassia Wombo Como en contra de Cassia Le quitan la mitad De la vida Pero no es suficiente Mayef recibiendo Una gran cantidad De daño Tiene que salir de ahí Excelente reflejo Para entrar A el bunker Después de lo que le entrega Roxy Y todo el daño Que le querían descargar encima Una buena oportunidad De escape Identificó Y logra salir Tenemos Objetivo En el carril Superior 16-14 No hay como pelearlo No es tan importante Además Ser la primera semilla Ufa Roxy conectó ahí Raidwin lleva en un segundo Y es que está más lejos Dejaca también Cuidado con The Blank Va a terminar cayendo Reventado Piqueo más 4 Piqueo más 4 Silvanas continúa presionando Roxy se queda ahí mismo Raidwin retrocede a presionar más Por arriba tenemos Dejaca Que no para Que no para Que no para Que no para Por lo mismo Tiene que responderse a muro Y con eso No puede bajar No puede bajar a pelear Hay mucho que hacer Bueno Dividirse en todas las líneas Tratar de obtener 16 Yo diría que es De las pocas cosas Que pueden hacer 18 contra 15 Van a terminar 16 Con esto Y con esto Empieza a los mercenarios Del carril superior Con eso ya pueden Tratar de pelear Independiente de eso Están en una situación Problemática Están en una situación Agravable Los chicos de FKC Estar dos niveles abajo Con toda la primera línea De fuerza Reventada Y no haber podido Ganar una pelea De equipo No es algo Que honestamente Desees Ahora está Separado Piqueo más 4 Creo que es un buen momento Para 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 ese KC Para tratar de alcanzar Va a tener que tirar el búnker Posiblemente ahí Braiwing recibiendo una Gran cantidad de daños Escapa en nada Escapa en nada Braiwing Atento con eso Casi cae También Mefisto Lo continúa persiguiendo Samuro Ahí posiblemente cae Braiwing No tiene más que hacer Termina cayendo Pero cae Samuro Perdón Cae Mefisto Cae Johanna Cae también Regar Son tres asesinatos De Haka persiguiendo Samuro Fue pelea Para Lo que es Piqueo más 4 Sin duda Cayeron si Dos jugadores Un poquito más pareja Que los anteriores Un excelente foco A Samuro Perdona A Samuro A Braiwing Pero Se le escapó Con la nada Con la nada De vida De verdad Con nivel 20 y 18 Que votan a hacer Porque ahora tienen nivel 20 Es difícil No van a poder pelear Los objetivos Claro Samuro Va a tratar de romper El carril inferior Va a tratar de absorber Un poquito más de experiencia Pero Faltan todavía dos niveles Un nivel 19 Lo veo más cercano Pero un nivel 18 Contra 20 Difícilmente Antes de la próxima pelea Van a poder Llegar a 20 Lo pueden encontrar Si Yo creo que pelear de cabeza Acá nomás Pelear con el objetivo En sí Es peor Ya que lo toma Piqueu Llega el resto del equipo Llega Samuro Se lo están quitando Ojo con esto Y eso podría ser El comeback Porque No Ahí llega Braiwing Podría ser el comeback Llega Gunnar Está recibiendo Una gran cantidad de daño Llega Roxy Y ahí llega el resto del equipo Un excelente La toma de decisión Por parte de FKC Tratar de enganchar Pero ahí llegó Súper rápido El resto del equipo De Haka sanándose También Regar siendo reventado Cae el primer jugador De FKC De Haka Muy muy débil Mayer también Muy muy débil Logra conectar Un poco más de daño Mefista Está a punto de quitárselo De llevárselos Pero termina cayendo Dos asesinatos De FKC conectado Tienen que ir a defender El carril inferior Tienen que retroceder Samuro muy débil Siendo perseguido Por Silvanas Ahora No quiere que se le escape Complicado El equipo De FKC Muy muy complicado Y al parecer Piqueu Se va a quedar con esto Están presionando Ya contra el núcleo Chicos Casi recibiendo Gran cantidad de daño Llega el resto del equipo Giovanna tiene que arrancar No sé si pueden defender En contra de esto Se está complicando El núcleo que está cayendo ¿Será que tenemos campeón? ¿Será que tenemos campeón De la Ford De Ver? Cae Kasia 50% para el núcleo 40 30 20 Tenemos Campeones Chicos Campeones De la Ford De Ver Piqueu Más 4 Con un 3 A 0 Tremendo Tremendo Lo de Piqueu Muy muy buenos juegos Por parte de Piqueu Mira el daño de Sylvanas Mira el daño de Blaze 37.000 Nada de cosas No se quedó atrás En daño Ese Blaze Ahí pueden observar Lo que son Las elecciones De talentos Para lo que es Blaze Chicos Felicidades nuevamente Piqueu Más 4 Por ese tremendo 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 Resultado Esa última Partía Muy Tremendo